8S8 es un proyecto de creación fílmica que nace como un encargo de la Filmoteca de Andalucía que me llama y me propone trabajar con el proyecto Mi Vida, que es un archivo de cine familiar de toda la comunidad autónoma andaluza que ha ido recogiendo desde el 2006 bobinas de muchas familias de las diferentes provincias y que lo ha digitalizado y ha generado un archivo público con ese material con fin de conservación. Me llama la Filmoteca en octubre aproximadamente, en el 2020, y me propone si me apetece trabajar a partir de esos dos teras de material de archivo de cine doméstico andaluz para crear una serie de piezas que pudieran de alguna forma mostrar el archivo y la potencialidad artística que tiene ese archivo y el valor de la memoria que tiene ese archivo de alguna manera con una libertad total en la propuesta creativa. Entonces, nada, a partir de ahí yo me siento con esos dos teras de material de archivo que son de más de 57 depositantes. Eso quiere decir que de cada depositante a veces te encuentras dos o tres o cuatro bobinas, pero a veces te encuentras 15 o 20 o 30 bobinas, ¿no? Y me siento con ese material y me tiro horas y horas y horas visionando un material que al principio resulta un poco duro de ver porque se repite mucho en el cine doméstico. Al final, todas las familias estamos buscando cómo retratarnos y reproducimos continuamente las poses, los movimientos, los lugares de las cámaras, los gestos, los rituales, los momentos de filmación, que son momentos de celebración, momentos de colectividad, momentos de emoción familiar de alguna forma. Entonces hay muchísima repetición y al mismo tiempo que veo esa repetición voy encontrando también como una singularidad que hace que unas familias sean diferentes de otras o que unos materiales sean retratados de una forma diferente que las otras. Y entonces en esa tensión entre la cuestión de lo común de esos materiales y de cómo están filmados esos materiales y la cuestión de la singular, de lo que los hace diferentes, intento encontrar algunas ideas y algunas emociones que puedan ayudarme a generar una serie de piezas distintas. El resultado final de la propuesta son estas ocho piezas audiovisuales que tienen una duración entre cuatro y ocho minutos, dependiendo de cada una. Son ocho piezas audiovisuales que van acompañadas de un texto. Ese texto de alguna forma tiene un carácter más literario, personal también y de alguna manera ubica un poco lo que es la mirada que yo pongo sobre ese material. De alguna forma trata también de recuperar algunas de las ideas y de las sensaciones y emociones que yo viví durante ese proceso de trabajo y son textos literarios realmente. Entonces de alguna manera la exposición pone esos textos en relación a las piezas y pueden verse todas juntas también en la sala. Y la idea es que estemos inaugurando ahora aquí, que pueda ser una exposición itinerante, que pueda ir moviéndose por Andalucía porque también esos depositarios de los materiales puedan ir accediendo a la muestra. Yo básicamente lo que he hecho ha sido visionar esos dos teras de material de archivo. Casi todo el material lo he visionado tranquilamente, digamos completo. Algunos un poquito más rápido, pero en general casi todo el material lo he visionado al completo, es decir, en play, en tiempo real, como son esas bobinas. A partir de ahí he generado una serie de notas, de apuntes en torno a ideas, sensaciones, posibilidades de agrupar el material, cosas que se repiten, cosas que se diferencian, materiales que son más luminosos, que son destellos de repente, de ideas, de sensaciones, de puestas en escena también a veces, más sorpresivos, de alguna manera que no te los espera. En ese sentido también como que revelan de repente una sensibilidad artística en una pequeña familia de un pueblo escondido, que también me parece algo muy bello. Y con todo eso generé una propuesta de montaje de ocho piezas, por eso se llama 8S8, que luego he montado directamente con ese material. Mi trabajo ha sido sobre todo la concepción, el visionado, la concepción del proyecto, de las ideas de esa estructura de ocho piezas y el montaje, el montaje de las piezas con ese material en bruto. El material no ha sido retocado ni transformado de ninguna forma, solo está montado. Y luego hay un trabajo también muy específico de sonido con Hamid Martín, que ha sido la persona que me ha acompañado en este proyecto, que es un sonidista y postproductor de sonido que ha trabajado conmigo en muchísimos trabajos hasta el día de hoy, que seguiremos trabajando, que básicamente cuando yo estaba llegando casi al final del montaje, yo le pasaba las piezas y empezábamos a trabajar el sonido. Y mientras él iba generando ese sonido, íbamos terminando el montaje. De alguna manera, lo que sí que hemos trabajado desde el principio era con la idea de que el sonido tenía que nacer a partir de los escenarios, paisajes, gestos, objetos y movimientos que estábamos viendo en las imágenes, pero había que crearlo de nuevo de alguna forma. Entonces como que sintetizábamos en algunas cuestiones que creíamos que podían generar un espacio común a esas imágenes a partir de esos paisajes sonoros que había detrás de ellas. Pero esos paisajes sonoros han sido creados con sonidos contemporáneos, obviamente. Y ahí quedan, luego vinieron los textos. Una vez terminamos el montaje y el sonido, yo había estado tomando muchísimas notas y me parecía que había algo ahí como bastante bonito que podía perderse. Y de alguna manera Pablo de la Filmoteca fue quien me dijo que quería que los textos no se perdieran, que los recuperáramos y que si podía darle una forma más acabada a esas ideas que estaba tomando durante el proceso, como para hacer unos textos que acompañaran el material en la sala de exposiciones, pues que para adelante. Y así fue como llegaron esos textos que creo que son lo que hace de alguna forma que ese archivo se vuelva un poco hacia la mirada de quién lo ha estado montando. Yo creo que en el fondo esta exposición OS8 es como el paso previo a una película. Es como si montáramos esos textos, hicieramos una voz de no, si empezáramos a relacionar esa secuencia, lo que daría sería probablemente una película. Entonces creo que nos hemos quedado a las puertas de algo más. Yo creo que cuando me llaman de la Filmoteca para proponerme trabajar en este proyecto tiene mucho que ver con, por un lado, con que yo nací aquí en Córdoba también y he trabajado con archivos familiares de mi propia casa en mi primer largometraje, en África 815, y de alguna manera ese archivo tiene un tratamiento que tiene mucho que ver con recuperar la memoria del momento en el que ese archivo se estaba produciendo y con las emociones que se asocian a determinados momentos de la vida a partir del archivo familiar, pero también con una cuestión que me comentaron cuando me llamaron que era una de las razones por las que me estaba añando, que era el respeto hacia las miradas que había detrás de esos materiales, hacia quién había estado filmando esos materiales. Y la capacidad de escucha, como decíamos antes en la presentación también, de ponerte de frente a un material de archivo y tratar de no imponer algo, tampoco dejarlo a él, imponerte a ti, pero sí que poner en diálogo lo que el archivo te está diciendo con lo que tú puedes decir ahora de ese archivo. Y creo que ahí reside un poco la razón por la que me llamaron, porque ya venía trabajando con materiales de archivo de cine doméstico en esa línea. Y para mí en concreto, significa sobre todo, me produce una emoción como muy fuerte, porque es como haberme relacionado con la memoria de mi pueblo de alguna forma. Creo que el archivo con el que trabajamos en la exposición es un material en el que tú te encuentras continuamente representado y retratado, es como tú no eres ellos o ellas, pero podrías serlo. Y esa sensación es muy conmovedora, porque también creo que apela a una cuestión del cine, que es muy esencial, y creo que el cine doméstico es cine, con mayúsculas igual que todo lo demás, que tiene que ver con ponernos en el lugar de los otros, y con esa cuestión de compartir de repente una mirada y ponernos en tensión en esos lugares de la representación que el cine nos ofrece.